Algún día formaré parte de una generación de abuelas que haga la compra por internet, chatee con las amigas o incluso enseñe tatuajes a sus nietos. Pero aunque todo cambie muy rápido, seguiré siendo como las abuelas de toda la vida, que cuidan de nosotros y nos dan siempre lo mejor. Bebe Mondariz, te sienta bien. Muy buenas tardes, Mayí. Partido duro, igualado y se decidió al final. Sí, nosotros ya sabíamos que el partido sería así y que si teníamos que intentar llegar a cinco minutos finales con opciones, creo que lo hemos remontado, hemos hecho lo más difícil y al final, con la suerte ha decantado hacia Cangas solicitarlo y partir de aquí, pues bueno, seguir trabajando. Me sorprendió tu solicitud de tiempo muerto a cuatro segundos de final y esa lucha todavía se entrega a pesar de dos goles abajo. Bueno, nosotros sabemos que tenemos que luchar con la Verash, que esta liga no está decidida y que podían pasar muchas cosas. El tiempo muerto se quería pedir antes de una situación anterior, lo que pasa que ha habido alguna precipitación y nada, eso no ha pasado. Lo que sí quedó claro hoy por parte de la Aranda, a pesar de la derrota, lo que me estabas diciendo, que es un equipo luchador, un equipo perdón, que no dan ni el partido ni un balón por perdido en ningún momento. No, no, es importante estar en nuestra línea, estamos luchando muy bien los partidos, sobre todo fuera de casa, en casa pues también estamos sacando puntos importantes, la línea es esa y tenemos que seguir así. La liga va a ser muy ovalada, se puede ganar, se puede perder contra cualquiera, nosotros mismos lo habéis demostrado también y tenemos que seguir así. La portería al principio no funcionó, ya está Xavi, entró Ricardo y se quedó reservado. Sí, sabemos que tenemos dos grandes porteros, cuando uno está uno está el otro y bueno, los jugadores, eso es lo importante del grupo y así es como se está demostrando. Tú tácticamente sí que lo fuiste probando todo, incluso la defensa que ya ahora al final, sobre todo al final, ya la abriste y la adelantaste quizás más. Bueno, nosotros sabíamos que David es un gran jugador, que también crea muchos desequilibrios y sabemos que es un jugador con mucho peso en ese equipo, y bueno, entonces hemos decidido abrir un poco la defensa porque también íbamos tres abajo y teníamos que apretar un poco y bueno, tener el balón para empatar el partido, que bueno, se ha escapado, pero bueno, son cosas del juego y pasan. ¿Tú con qué sensación te vas después de este partido? Bueno, nos quedamos con las ganas de haber sacado algún puntito, que hemos tenido alguna oportunidad ahí final, pero bueno, creo que dos puntos mirándolo positivamente de gola Verás es importante y creo que bueno, me voy con buenas sensaciones. Nosotros los deberes ya también los habíamos hecho, felicitar a Alcangas porque ha sacado dos puntos súper importantes y a partir de aquí pues ver ahora los otros resultados y seguir trabajando y siendo nosotros mismos. Ahora final de la primera vuelta, es el momento de hacer un poco balance, tú me lo estabas diciendo que los deberes ya tenéis listos y ahora ya empezar a preparar y la cabeza en la segunda, ¿no? Sí, sí, ahora ya segunda vuelta es una final, cada partido que viene es una final y es donde tenemos que seguir luchando para sacar los puntos que necesitamos. Pues nada más, simplemente muchísimas gracias y suerte, paso a la segunda vuelta. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.